Y ni tan cano a ranchar, que tú me mandas te traes Ya vienes rompiendo el agua solo por ven y llave Y ni tan cano a ranchar, que tú me mandas te traes Ya vienes rompiendo el agua solo por ven y llave ¡Cumbia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Piebes la ayuda de la Polla! ¡Cala Chaco! ¡Cala Chaco! ¡Es! És. ¡Pepe! ¡Sigo ayuda ahí! ¡Sigo ayuda! ¡Solo! ¡Sigo ayuda! ¡Sigo ayuda! ¡¡Muy bien! ¡Anda, anda! ¡Anda! 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 ¡Anda libre! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso es! Ya está, mira, mira. ¡Pepi! 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 ¿Cuánto van? ¿Un cebo? ¿Dónde está el niño? ¡Sí! ¡Bole! ¡Bole, visuals! ¡Venga! ¡Venga!